Alfredo vive durante todo el año en Madrid, pero tiene una segunda casa en Benidorm para pasar las vacaciones. Pasa las vacaciones de verano y de Navidad. Un año, cuando llega a esa segunda casa, pues se encuentra que está ocupada por dos personas. Estas dos personas desconocidas son ocupas. Me llamo Abel Gende, esto es Derecho Virtual, y en este vídeo te vamos a explicar la diferencia entre allanamiento de morada y ocupación, conocida en el Código Penal como usurpación. Así que, ¡vamos allá! Lo primero que nos tiene que quedar claro es que nos encontramos ante dos figuras delictivas diferentes. Por un lado existe el delito de allanamiento de morada y por otro el delito de usurpación-ocupación. Teniendo esto claro, continuamos. El allanamiento de morada, regulado en los artículos 202 y siguientes del Código Penal, se produce cuando un particular entra en una morada ajena o se mantiene en ella, contra la voluntad del morador. Y te estarás preguntando, ¿qué es la morada? Pues ojo, porque aquí está la clave para que puedas diferenciar el allanamiento de la ocupación. La jurisprudencia ha destacado que el concepto de morada no se identifica con la noción administrativa de vivienda. En palabras del sabio Tribunal Supremo, es morada cualquier lugar cerrado, legítimamente o ocupado, en el que transcurre la vida privada, individual o familiar, aunque la ocupación sea temporal o accidental. Pero esto, ¿qué quiere decir? Pues vamos a verlo con ejemplos. Se entiende como morada aquel lugar donde se practica la vida de forma habitual. Lo normal es que la morada se identifique con una casa, bien inmueble, pero también puede constituir morada una caravana o incluso una tienda de campaña. Y ojo, porque también tiene en consideración de morada las segundas viviendas, lo que normalmente se conoce como viviendas vacacionales. Entonces, si Enrique baja al supermercado por mandarinas y al volver a su casa, se da cuenta de que Luisa está dentro de su apartamento y esta dice que se va a quedar a vivir ahí, negándose a marcharse, ¿es Luisa una ocupa? Y lo cierto es que no. En este caso, Luisa está cometiendo el delito de allanamiento de morada y la policía estará facultada para echar a Luisa de casa de Enrique. Volvamos al ejemplo del inicio, en el que decíamos que Alfredo se iba a su piso de venidor y al llegar se encontraba a dos desconocidos dentro. Pues bien, atento, porque no se entenderá que estos hayan cometido delito de ocupación, sino de allanamiento de morada. Si Enrique puede demostrar que desarrolla su vida privada en esta segunda vivienda, aunque sea de modo eventual, es decir, en verano y en navidad. Este artículo de gran importancia dice lo siguiente de forma textual. El que ocupare sin autorización de vida un inmueble, vivienda o edificios ajenos que no constituyan morada o se mantuvieran en ellos contra la voluntad de su titular será castigado con la pena de multa de tres a seis meses. Por lo tanto, para que se produzca la usurpación, conocida como ocupación, debe de darse dos requisitos. Primero, que esta ocupación sea en contra de la voluntad de su propietario, voluntad manifestada de forma expresa o tácita. Y segundo, que quien cometa el delito tenga pretensión de permanencia. Esto es muy importante, ya que quien entrase en una vivienda, sea o no sea morada, pero no tenga intención de permanecer en ella, pues estará cometiendo otro tipo de delito, pero no el de usurpación. En concordancia con ello, si alguien entra a tu vivienda con intención o no de permanecer en la misma, las autoridades podrán desalojar a estas personas siempre que el delito sea flagrante. Es decir, que la policía acuda en el momento en el que se está produciendo la entrada a la vivienda. Antes de terminar, vamos a hacer un repaso rápido a lo que hemos visto. La clave para distinguir si se ha producido ocupación o allanamiento es el concepto de morada. En este sentido, si tu casa, entendiendo casa como un inmueble, caravana o castillo ambulante, si tu casa constituye tu morada, ya sea vivienda principal o vacacional, las personas que entren estarán cometiendo delito de allanamiento de morada y la policía estará facultada para producir el desalojo de las mismas, independientemente de si llevan dentro unas horas o unos días. Pero si esa casa en la que han entrado no constituye morada para su propietario y este no ha sido consciente de la entrada de las personas de forma flagrante, es decir, en el momento en el que se produjo y la casa ya es morada para estas personas, se habrá producido la ocupación de la vivienda. Es importante señalar que el derecho a la intimidad prima sobre el derecho a la propiedad en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo que si una persona o una familia han constituido morada en un inmueble, aunque no sea de su propiedad, habrá que acudir a la vía civil o a la vía penal para que sea un juez quien resuelva el asunto en concreto, no pudiendo dar una respuesta generalizada a estos supuestos. Es complejo e incluso erróneo dar una respuesta única a los casos de ocupación, ya que podemos encontrarnos realidades muy diversas a las que habrá que dar soluciones diferentes y concretas. Pero a través de este vídeo, esperamos que os haya quedado claro los conceptos básicos para distinguir ambas figuras. Asimismo, decir que no sería delito de usurpación que ahora ocupases una suscripción y le dices like a este vídeo. Si no sigues la pista suscribiéndote, podrás enterarte de todos los vídeos como este que subiremos en el futuro. Te dejo por aquí otros vídeos muy interesantes sobre esta rama del derecho. Y esto es todo. Si estás estudiando derecho penal, te dejo abajo un link donde podrás descargarte de forma gratuita un glosario con los 100 términos más importantes de la asignatura. Descárgatelo porque es gratis y te va a ayudar un montón a comprender el derecho penal. También nos puedes dejar un comentario con los delitos o términos jurídicos que te gustaría que explicásemos en este formato y nosotros los tendremos en cuenta para los próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un saludo.